La gerente de desarrollo social del gobierno regional de San Martín, Claudia Vázquez Panduro, en representación del gobernador regional, Walter Grundel Jiménez, entregó los donativos recaudados durante la campaña denominada Los bomberos y brigadistas contra incendios nos necesitan. La entrega consistió en más de 4.000 botellas de agua y bebidas rehidratantes, así como alimentos no perecibles, herramientas, entre otros. Se ha cumplido con la entrega de la donación que se ha efectivizado por parte de la población de Moyobamba al cuerpo de bomberos de Moyobamba. Es una donación bastante significativa, más de 4.000 botellas de agua, herramientas, medicinas, rehidratantes, conservas, galletas, que la población de Moyobamba ha tenido a bien dejar en el punto instalado en la plaza mayor de la ciudad de Moyobamba para poder hacer llegar hacia los bomberos. Nosotros como gobierno regional hemos sido un canal a través del cual la población ha podido hacer llegar sus donativos, porque sabemos que los bomberos no pueden pedir donaciones directamente y nosotros hemos actuado como canalizadores de estas donaciones. El gobierno regional se siente satisfecho por la respuesta de la población ante esta iniciativa que ha tomado nuestro gobernador regional. Y además que ha sido un acuerdo de la sala de crisis que hemos tenido, en la cual se han determinado las acciones principales para dar la primera respuesta y poder estar prevenidos como región frente a los incendios forestales que vienen ocasionando muchas pérdidas en nuestra región. Los donativos fueron recibidos por el teniente brigadier Luis Enrique Noriega Valdés, de la 17ª Comandancia Departamental. El agradecimiento al gobierno regional de San Martín que lidera el señor Walter Grundel Jiménez por esta iniciativa y apoyo a los bomberos, la cual también agradezco también a la población de San Martinense en cada provincia que ha hecho esta donación a favor de los bomberos. Y tenemos que hablar a los funcionarios públicos de las entidades que están establecidas en cada provincia, en la región de San Martín, como bomberos. Vamos a seguir trabajando en bienestar de la población, en bienestar de la flora y fauna, con todo este apoyo que nos fortalece en cada paso que estamos brindando por su seguridad de la población. Gracias por ver el video.